¿Qué tal? Pues bienvenidos a una emisión más de buenas entrevistas que estamos realizando. Gracias a todas las personas que nos ven a través de YouTube, de Facebook, que nos escuchan también a través de todas las distintas plataformas digitales. Me da mucho gusto el día de hoy saludar a Edith Rava. Edith Rava, qué gusto, por lo menos por este medio, por el momento de contacto contigo. Se extraña la convivencia, Edith. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, la verdad es que ya extrañamos todos salir, estar en el momento, pero pronto será y me da mucho gusto saludar. Todo en este espacio que se ha creado con la finalidad de tener un acercamiento con todas las personas, con todos los seguidores y todo el público del periódico Correo, con esta modalidad de podcast y también en donde queremos llegar a más personas y hoy precisamente que tenemos un tema muy, muy interesante y que es digno totalmente de compartir con todo nuestro público. Así es, Edith. Y tú bien lo comentas, estamos viviendo momentos históricos cuando hablamos de la pandemia a nivel mundial, pero también Guanajuato está viviendo momentos históricos cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos del respeto, cuando hablamos de la institución de la familia, que ahorita platicamos de ello. También saludo con mucho gusto a Pilar, a Lía Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Días, tardes, noches. ¿Cómo estás? También un gusto platicar contigo y extrañándote. Todo bien, todo bien. Aquí conociendo más historias todos los días dentro de la cuarentena. Exactamente, muchas historias que compartir. Y pues bueno, como hemos platicado, hay luchas que están ganando poco a poco en Guanajuato. Guanajuato, un estado, ya lo sabemos, conservador. Y pues bueno, de repente hablar de las familias homoparentales o en ese sentido, pues hasta cierto punto pudiera ser un tabú más aún si platicamos de la adopción de un pequeño, de un infante. Entonces, pues nos da mucho gusto recibir el día de hoy en este espacio a Alan y Daniel, quienes son la primer pareja homoparental en adoptar a un pequeño, a un menor. Y pues bueno, suena fácil, suena sencillo. Sin embargo, el reto ha sido mayúsculo. Son tres años de lucha. Hola, bienvenidos. Muy buenas tardes, días y noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Platíquenos cómo fue este proceso. Nos gustaría, hay mucha gente que apenas se está contextualizando con este tema, pero nos gustaría que nos empiecen a contar desde el momento en que se formalizó su relación, que hicieron su matrimonio legalmente y que viene ahora sí esta decisión que dicen, queremos tener un hijo. Sí, pues de hecho nosotros, bueno, nos tuvimos que, nosotros nos casamos en Jalisco, porque pues aquí en Guanajuato todavía no se puede, pero desde el primer momento siempre, desde que nos casamos, siempre estábamos así como que, pues queremos adoptar, ¿no? Quedernos, dar la oportunidad y darle la oportunidad a un niño de poder crecer en un ambiente diferente, en un ambiente con una familia, ¿no? ¿Cuánto llevan ustedes de relación? Desde que se conocen, ¿cuánto casados? Ajá. Cuatro años, siete meses. Cuatro años, siete meses. Y desde el primer día dijeron, ¿vamos a tener un bebé? ¿O cómo estuvo la situación ahí? No, una vez que nos casamos, este, que ya estábamos legalmente casados, empezamos a platicar y, y pues se fue dando, fuimos a pedir informes y procedió, lo de la adopción. Ustedes viven, perdón, perdón, adelante, adelante. Ustedes viven aquí en Guanajuato, su matrimonio fueron a hacerlo a Jalisco, pero siempre han vivido aquí en Guanajuato. Sí, nosotros vivimos aquí en la ciudad de León, este, y nos casamos en Jalisco y todos los trámites de la adopción se hicieron en Guanajuato, ¿qué tal? Ok, perfecto. Y bueno, el trámite, perdón, el trámite ya de por sí para la adopción es complicado para cualquier pareja. Ahora, como ustedes vieron, digo, vamos a entender el contexto, Guanajuato, nuestro estado es un estado, pues bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Que tiene diferentes complejidades o diferentes características a las que hay en Jalisco, tal vez, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cuáles fueron las primeras tramas que ustedes empezaron a ver? Platíquenos esta, esta situación que imagino no fue, pues evidentemente, ni muy agradable ni muy sencilla. Sí, pues, este, nos acercamos a pedir información. En Guanajuato hicimos unos cursos, de ahí son entregar el papeleo, todo eso, luego siguen entrevistas. Ya una vez que tienes todo eso, ya, este, ya te dicen si eres idóneo para adoptar o no. Y ya cuando tienes eso, la ingresas ya es en Guanajuato o aquí en León. Y, pues, hasta eso, todo, todo bien. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el trámite, como, como lo dice Dani, esto, nuestros cursos y todo, con los psicólogos, las pláticas, entrevistas, todo fue súper fácil, todos los requisitos, pues, tampoco. No hubo hasta ahí ninguna traba. No, 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 todos los requisitos los entregamos y todo, todo normal. Aquí el, el problema vino ya cuando entregamos los papeles aquí en León. Te dan primero en Guanajuato un certificado de idoneidad, donde te dice, este, si eres apto para adoptar. Y, por ejemplo, nosotros somos aptos. Perdón, dime. Perdón, para el certificado de idoneidad, ¿cuál es el proceso? ¿Qué le certifica? Y, vamos, ¿tiene caducidad? Sí. ¿De qué consta este certificado? Sí, este certificado te lo dan solo haciéndolos al curso de sensibilización, entregando los requisitos que, digo, pues, este, son fotos de la casa, este, también nuestras cines, domicilios, cosas como muy básicas para ellos tener un registro, este, fotografías, claro, pues, de los que quieren adoptar para tener el registro. Y las entrevistas con los psicólogos, este, y también, pues, son como unos exámenes psicométricos. Y ya con eso hay un consejo y ese consejo se encarga de ver todas las pruebas que nosotros hicimos para ver si somos idóneos. Ya una vez que ellos checan, pues, que somos idóneos, ya nos marcan y nos marcaron y nos hablaron, nos dijeron que fuéramos a Guanajuato. Fuimos y nos entregaron el papel donde dice que somos idóneos y éramos idóneos para adoptar hasta dos hermanos. Dos hermanos de 0 a 7 años. Ok. Y cómo, bueno, ahorita que platican sobre este tema, que les dieron la noticia de que eran una familia idónea, donde un niño pudiera crecer, este, después de todo este proceso, después de tener el sí, mencionaban ayer que tuvieron o que recibieron una traba en el proceso y sobre todo de las autoridades de León, específicamente Slip. ¿Cuáles fueron esas trabas? Sí, lo que pasa es que ya cuando nos dieron fecha para conocer a nuestro hijo, primero nos dieron una fotografía, lo conocimos en fotos, ¿no? Y ya. Entonces nos hablaron un poquito de él y nos dijeron que, no sé, tal fecha lo vas a conocer y ya cuando se iba a acercar la fecha un día antes, nosotros marcamos porque todavía no recibíamos ni hora ni lugar para irlo a conocer y pues nos dicen que nos tenemos que esperar. Entonces al día siguiente vamos al DIF de León y platicamos con personal de ahí de adopciones y pues nos dicen que lamentablemente pues como somos una pareja homoparental, pues las familias se les van a venir encima y que como, ¿qué les van a decir? ¿qué van a hacer? Entonces que pues nos teníamos que esperar. Y pues lógico no nos esperamos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuánto les dijeron esto? Pues ahí este, les hablamos a nuestros licenciados y ya nos asesoraron legalmente y pues ellos se encargaron, pues digamos, de todo lo legal. Entonces. Y fue esperar, esperar nuevamente, hijo. ¿Perdón? Y fue esperar, esperar nuevamente, ¿no? A que se llevara este proceso y hasta que después llegó el fallo en donde ya siempre, definitivamente, las autoridades no tenían para dónde hacerse. Ustedes fueron certificados como una familia idónea, ya conocían a su hijo y ya me imagino que ansiaban este momento de poder, de poder tener un encuentro con él. Sí, sí. Sí, de hecho este, ya cuando ya el juez determinó que pues no, no había nada, nada que detuviera el trámite, este, las autoridades de Guanajuato ya vinieron, hablaron con las autoridades de León y se prosiguió otra vez con el trámite, pero esto duró sí como siete meses más o menos, tampoco casi como un día u otro. Entonces duró como siete meses y ya después, este, nos hicieron, nos hablaron para darnos cita para conocerlo y nuevamente nos vuelven a atorar el trámite, pero ahora por la casa hogar. ¿Qué les decía la casa hogar? Nosotros no tuvimos contacto directo, pero nos dijeron que pues este, en la casa hogar este, como que estaban poniendo muy renuentes, que lo que iban a hacer era, pues a cambiar al menor a otra casa hogar para poderlo conocer. Este, pues como, como pasó. Oigan, y por ejemplo, perdón, en ese sentido, yo también quiero preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo es el que se tarda cualquier pareja en adoptar? Porque yo sé que es un proceso largo y como bien lo comentan ustedes, pues bueno, hay diferentes procesos que tienen que aprobar para poder ser aptos, ¿no? Para poder adoptar en este caso. Su caso en particular, el de ustedes, fue distinto al de cualquier otra pareja, fue similar, independientemente de estas dos trabas, que pues bueno, parecía más un tema como burocrático, si queremos verlo así, lejos de otra cuestión de discriminación o alguna situación similar, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué fue lo que hizo diferente su proceso al de los demás? Pues en realidad, todo fue igual, nada más lo que tuvimos esa traba, fue lo que se retrasó un poco más el proceso, que duró aproximadamente siete meses, pero en sí todo lo demás, pues creo que es lo mismo. Aquí, por ejemplo, en cuestión de tiempos, eso también depende mucho de cómo salga tu certificado, porque por ejemplo, nosotros, nuestro certificado era un rango muy amplio, porque era de, podíamos adoptar de cero a siete años, y podía ser hermanitos, y pueden ser niña a niño, como fuera, ¿no? Entonces, ese rango nos da como la posibilidad de que sea tal vez un poco más rápido, porque cuando te dan un certificado que tal vez a lo mejor puede ser idóneo para un niño nada más de un niño de cuatro o cinco años, pues pues imagínate, encontrar a una familia que quede con un niño de cuatro o cinco, como que esto vea un poquito más complicado. Entonces, en realidad, es por eso que luego se tarda el proceso de adopción. Oigan, bueno, pasamos como la parte complicada del proceso de adopción, ¿no? Ahora, yo vi en sus redes sociales que han creado un canal en donde muestran, o no sé cuál sea el objetivo, yo quiero creer que es la sensibilización a la gente a que vea que es como una, es cualquier otra familia, ¿no? O sea, la convivencia con Emiliano en su casa, que hacen lo que todas las familias hacen, incluso hacen cosas que otras familias normales, entre comillas, pues hacen, ¿no? O sea, la atención que ustedes le dan de Emiliano, el tema de cocinar juntos, el tema de, pues hay como muchas cosas que he visto que ustedes comparten y sí me gustaría como que me hablaran mucho de eso, ¿no? O sea, de esta parte de sensibilizar a la gente de que es normal. O sea, le están dando un hogar a un niño que no lo tenía. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? Sí, sí, pues como tú lo dices, este, pues es para que la gente lo vea que es normal, que somos, pues una familia como las hay en todo el mundo, que no hay nada raro, que podemos compartir sin problema nuestro día a día y pues que lo vean que es normal. Sí, que es normal. Este, por ejemplo, aquí nosotros en realidad las labores los hacemos los dos, los dos lavamos, los dos, este, entonces los dos hacemos las cosas del hogar, este, los dos, luego de repente a uno nos toca bañar al niño y luego al otro y así lo hacemos, ¿no? Eso es lo que queremos dar a conocer, que sepan que todo es como cualquier pareja, que no por ser una pareja homoparental va a ser diferente, entonces eso es lo que queremos dar a conocer. Oigan, y también algo que hemos visto y que es indudable y que también está ocurriendo y es obvio para todos nosotros, hay evidentemente el apoyo de amigos, el apoyo de personas, instituciones, compañeros familiares, evidentemente, pero también está la otra parte, la parte donde las personas de repente del odio, pueden hacer comentarios incluso hirientes, ¿cómo han manejado ustedes? ¿Cómo piensan plantearlo también con el pequeño? Vamos, es difícil, lo entiendo, pero ¿cómo lo están enfrentando ustedes? Pues mira, simplemente digo, nosotros siempre nos hemos manejado, siempre hablamos todo, entonces simplemente nos enfocamos en las cosas buenas, sabemos que no todos van a estar de acuerdo, ante eso pues no podemos hacer nada. Nosotros, los que nos quieran ver, precisamente para eso hacemos el canal, para que los que nos quieran ver y los que nos quieran apoyar, pues adelante, los que no, pues digo, lamentablemente no podemos hacer mucho, pero sí que estén conscientes de que no podemos generalizar algo que no es, ¿no? Entonces no todas las personas somos de la misma manera, no todos nos manejamos de la misma manera. Y en cuestión lo que tú dices, en cuestión del niño, digo, pues a final de cuentas en este momento el niño ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe muy bien de las redes sociales, entonces, pero por ejemplo, en cuestión a lo mejor en su escuela, ahora que ya va a entrar a segundo de kinder, este, que va a ser su primer año, entonces este, pues ya nosotros ya vimos eso en las escuelas, ya hablamos con personal de ahí, con los directores, el DIF va a ir a darles unas pláticas para, este, pues hacerles ver cómo reaccionar, ¿no? Ante, pues, por ejemplo, nos decían mucho esto, el cuestión del Día de las Madres, ¿no? Que, que cómo, cómo se manejaría, ¿no? Digo, pues, a final de cuentas el trabajo que hagan, pues lo pueden hacer para las abuelitas, o sea, siempre hay como una solución dejando atrás los prejuicios. Sí, claro. Y ya viene el Padre, seguramente van a tener su, su festejo. Pues, pues vamos a estar aquí en casita, digo, ahorita con esto del COVID no podemos hacer como mucho, pero pues sí, estamos muy, muy contentos de que va a ser nuestra primera Día del Padre. Oigan. Oigan, chicos, adelante. Bueno, es que me, me, o sea, más bien como que, o sea, pienso como en Emiliano, digo, un niño que no tenía una familia y que de repente llegan dos personas que quieren darle un hogar y darle esa familia. ¿Cómo reaccionó Emiliano al decirle, oye, ¿sabes qué? Somos tus papás, este, este es tu casa y tienes una familia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue su reacción? Sí, este, pues es todo un proceso. Cuando estamos en el proceso de adopción, este, los psicólogos trabajan con el niño, se le explica que puede pertenecer a nuestra familia, que le integran dos papás, este, se le pregunta al niño si quiere, si quiere pertenecer a nuestra familia, el niño decide si quiere, si no quiere, también se sigue adelante, este, pues sí, es también cuestión de él que, que él quiera y este. Sí, por ejemplo, este, al momento que los psicólogos les dicen al niño, al menor, a cualquier menor, ¿no? Les presentan fotografías y como dice Dani, les dicen, ¿quieres, quieres pertenecer a una familia? En realidad, este, nosotros hemos visto luego de repente, ya no vemos tantos comentarios, pero al principio, a los primeros días veíamos comentarios donde dice, es que necesito una mamá. Eso no es cierto, en realidad este, lo que ellos buscan es el cariño, el amor de una familia. Entonces, este, hay, ahora sí que cualquier persona, este, del género que sea, los lo puede dar, ¿no? Sí, o luego comentarios de, que no dejan elegir al niño, este, tampoco es así, se le, se le da la opción al niño, si el niño quiere, este. O sea, el niño puede en el proceso decir, no estoy interesado o estoy interesado, si es una, si es una posibilidad para el menor, ok. Sí, claro, una vez que nos conoce, este, los psicólogos están checando para ver que el niño se desenvuelva bien, que esté a gusto, este, sí, todo es un proceso dependiendo de cómo el niño vaya evolucionando y nos vaya aceptando. Sí, por ejemplo, cuando, perdón, cuando, este, lo conocimos, era precisamente para eso, para ver si hacíamos como clic, y si el niño no se sentía a gusto, estaba en todo su derecho de decirle a los psicólogos, me quiero ir, ¿no? Digo, qué bueno que no fue el caso, que hicimos clic inmediatamente, pero sí, sí, puede llegar esos casos, y sí tienen ellos la, 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 pues la palabra, el voz, la voto, el voto, ¿no? De decirle si quiero o si quiero. Justo esto les iba a preguntar, perdón, Roberto, ¿cómo fue ese momento en el que ustedes escucharon la aceptación del niño? ¿Qué, qué sintieron ustedes, lo que nos pudieran compartir en ese momento? Pues fíjate que fue desde, desde el primer día que lo conocimos, porque, pues imagínate, después de lo que habíamos pasado, todo el proceso, ya cuando lo conocimos, era una felicidad inmensa que teníamos al conocerlo, y, y todo eso se transmite, y él también con nosotros, entonces, pues fue muy, muy, muy bonito. ¿Cómo fue cuando llegó a su casa, a su cuarto, perdón? O sea, que ya vio que tenía todo preparado, tenía su cama, tenía un lugar para él, ¿no? Sí, estaba súper contento, este, de hecho, todavía hoy en día nos dice, este es mi cama, este, este son mis juguetes, le digo, sí, mi amor, todo esto es tuyo, todo esto es para ti, este, él, no, hombre, adaptadísimo desde el primer momento. Bueno, ustedes ponen a disposición de la gente que también, pues bueno, tenga, tenga la intención, o está en las situaciones, en la situación que ustedes, en sus redes sociales, precisamente para asesorar, ustedes también hicieron lo mismo, se acercaron a otros grupos, hay grupos también activos en el país, donde ayudan a las demás personas, pues en el proceso, a lo mejor, en entender, o hay otros casos de parejas o parentales que hayan criado ya, a pequeños, pues ya que tengan una edad más avanzada, no sé, también han hecho ese trabajo de, de investigación, por así decirlo, de acompañamiento. Fíjate que nosotros nos apoyamos mucho en, en, ahorita en una, en la pareja, en la primera pareja que se casó aquí en, en León, este, que es la familia Farrell, pero esto fue ya después de, de la traba. Ah, sí, sí, sí. Este, al principio todo, todo fue por. Sí, nosotros fuimos preguntando todo, y una vez que se presentó este, esta traba que tuvimos con, con Diz, este, fue que, que los contactamos a ellos, como activistas y todo, para que nos apoyaran, pero, sí, son como que los, sí, pues en realidad son como. Sí, pues en realidad son como. Y con nuestros licenciados que. Sí, que ellos también los licenciados, les platicamos el caso y luego, luego se pusieron a trabajar, hicieron bien las cosas. Dijeron, esto está facilito. Oigan, chicos, yo tengo otra pregunta que me resulta interesante por, por cómo está ahorita un poco de moda esta situación. Desconozco, creo que no es algo, algo legal en México esto que se hace de alquilar un vientre, o de que alguna amiga o alguna conocida pudiese prestar su, su vientre para que, por medio de la inseminación artificial se haga, este proceso, ¿en qué momento ustedes deciden y dicen, nosotros queremos adoptar? Pues fíjate que siempre fue nuestra plática, porque en realidad, bueno, por ejemplo, mi hermano hace inseminación artificial, este, en humanos, y, y, y sabemos cómo es el proceso, pero en realidad nosotros queríamos, este, darle la oportunidad a, a un niño, por todos los casos que hemos visto, darle la oportunidad de salir de, de una casa hogar y, y poder ser alguien, y darnos nosotros la oportunidad, y, y, y en este momento de que, de que sepan de que podemos sacar a alguien adelante. Qué bonito. Sí, creo que eso es lo más rescatable, y creo que, eh, si no me dejarán mentir, eh, ustedes, bueno, los, los cuatro, creo que lo más importante de todo esto es que le dieron una familia a un niño que no lo tenía, ¿no? Que cuando nació, pues no se le dio esa oportunidad de, de tener, pues ese, ese lazo, ¿no? Ese, ese hogar, entonces que ustedes se lo estén dando, pues realmente sí es un gesto. Además, pues creo que, como mencionaba al inicio, creo que Roberto, pues Guanajuato es un estado, pues súper mocha, o sea, desafortunadamente hay muchas creencias muy falsas y, y mucha gente que pone primero el tema moral antes que un tema o otro tema, ¿no? O las necesidades de alguien, que en este caso, pues es Emiliano, ¿no? Su necesidad de tener esa seguridad en una familia. Eh, ¿cómo, cómo, más bien que, que otros, o, ¿ustedes planean en algún momento adoptar a otro niño? ¿O otra niña? Sí, sí lo hemos platicado, sí, sí, sí lo tenemos en mente, digo, ahorita por el momento no, digo, vamos empezando con Emiliano, este, es mucho trabajo lo que se tiene que hacer con él, pero sí, sí nos gustaría agrandar nuestra familia. Y ya más adelante. Oigan, ¿y su familia? ¿Su familia cómo ha sido esta, esta aceptación de Emiliano, todo este proceso también? ¿Están igual de emocionados que ustedes? Sí, claro, pues, es que ellos están con nosotros desde, desde el inicio, desde que empezamos todo el proceso, entonces, imagínate pasar por todo, porque, pues, somos muy unidos, entonces, este, pues, también vivieron, vivieron todo de cerca, y, pues, ahorita que ya lo tenemos, pues, imagínate la felicidad, es, está muy consentido por los abuelitos, pues, muy, muy, muy querido por los primitos, por toda la familia. Padre. ¿Qué lección les deja a ustedes este proceso? Cuando ustedes hablan de las instituciones, ¿qué les deja? Vamos, si deja, si marca un antes o un después, ¿ustedes creen que más parejas en la misma situación que ustedes pueden acceder a este derecho, que hoy en día, pues, bueno, ustedes marcan el precedente, por así decirlo? ¿Y qué reflexión les deja todo este proceso, el apoyo tanto de algunas personas, el hate que también les han tirado, lo hemos platicado, ¿no? En redes sociales, imagino que también será una situación que vivirán cuando vayan a comer algún restaurante, alguna situación. ¿Qué les deja todo esto? Sí, definitivamente sí va a ser un cambio, este, en, digo, al menos aquí en Guanajuato yo creo que un mayor cambio, y en toda la República, ¿eh? Porque hemos recibido muchos mensajes donde todos nos dicen, es que en mi ciudad no se puede, es que en mi estado no se puede, este, yo aquí lo que les digo es que hay que leer también, hay que leer, es bien importante, porque no nos queremos nada más lo que nos dicen las autoridades, porque muchas veces precisamente desconocemos y algunas veces no nos topamos con las personas adecuadas y pasa esto, ¿no? Que a lo mejor como no conocemos bien del tema, pues, si nos dicen que no, ah, pues, está bien. Entonces, también nos ayuda muchísimo leer, este, para, para hacer, este, pues, seguir adelante, ¿no? Y que, pues, sigan luchando, que los que quieran adoptar, pues, y los que quieran, este, recibir algún consejo, mientras nosotros se los podemos dar, pues, aquí vamos a estar. ¿A qué se dedican ustedes, Alan y Dani? Yo soy estilista. Y yo, bueno, yo soy arquitecto y estoy estudiando veterinaria, y ahorita, pues, tengo una veterinaria que es en lo que nos estamos enfocando. Muy bien, les pregunto porque ahorita mencionaban que, que hay que leer, ¿no? Hay que estudiar. Entonces, este, yo pensé que alguno de ustedes era abogado. Digo, porque no tenemos esa cultura como de leer, como temas de leyes, este, y precisamente creo que es un gran consejo ese de que se pongan a investigar, porque, como lo mencionas, aceptamos un no, y entonces ya, ¿no? Nos cruzamos de brazos y ya, pues, ya ni modo, ya nos dijeron que no, ¿no? Pero, bueno, ustedes que ya tienen ese conocimiento, que ya pasaron un proceso súper largo. Ustedes no han pensado como en crear alguna asociación, algún grupo de ayuda para, para otras parejas que quieran adoptar, sobre todo en Guanajuato? Pues, mira, ahorita ni siquiera hemos así como platicado, porque, como lo mencionamos al principio, o sea, las fotos de Instagram eran desde abril y todo había estado marchando así como todo normal, ¿no? Y entonces, de repente, se da así como que la foto y todo llega de repente. Entonces, en realidad, no lo hemos platicado, pero la verdad es que sí nos gustaría ayudar a la gente en lo que nosotros podamos, en lo que nosotros sepamos. Y digo, ya por lo pronto lo que estamos haciendo es contestando mensajes, enviándoles a lo mejor los requisitos que aquí nos solicitan y darles consejitos. Y, como te digo, pues, que no se dejen nada más por lo que nos dicen. Muy bien, muy bien. ¿Cómo describen, entonces, a las instituciones en Guanajuato respecto al tema de las parejas como parentales? ¿Hay apertura? Sí la hay. Bueno, aquí está el claro ejemplo de que la hay, a pesar de la lucha que se pudo haber hecho de manera legal, diferentes instancias, pero la hay, ¿no? Entonces, estamos en Guanajuato ya dejando ese conservadurismo de lado o todavía está muy presente en la sociedad y en las instituciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que como institución están totalmente abiertos. Entonces, eso no lo podemos negar. Como te mencionaba, aquí más bien es ya dependiendo de la persona con la que te topes. Entonces, porque nosotros... Sí, no podemos generalizar, ¿no? Porque en Guanajuato han estado totalmente abiertos desde el primer momento que fuimos. Igual aquí en el Div de León, ¿no? O sea, no habíamos tenido trabas hasta que nos topamos con ciertas personas de ahí, de León. Pero te digo, no podemos generalizar. Pero sí vemos que sí ha ido avanzando, tal vez sí a pasos muy pequeñitos. Pero pues poco a poco vamos avanzando. Oigan, chicos, un mensaje que quieran compartir. Creo que hace unos minutos ya nos platicaban algo del tema. Pero para, como lo comentaba Tilar, precisamente parejas que estén en esta situación, que se sientan identificados y que estén entre tomar la decisión de la adopción o no hacerlo por el temor justamente, hablando de Guanajuato, de vivir en un estado conservador. Algo que ustedes les quieran decir, les quieran compartir para motivarlos conforme a su experiencia. Sí, pues yo creo que sí es lo que anhelas. Tienes que buscar todo, ¿no? Todo para llegar a lo que anhelas, para poder conseguirlo. Que no te dejes precisamente intimidar o llevar por los prejuicios de la demás gente. Sí, pues en lo que les podemos ayudar, que se contacten con nosotros y pues tener la posibilidad de apoyarlos, de orientarlos, con mucho gusto lo hacemos. Y que me imagino que al llegar a NASA y al ver a Emiliano y esa sonrisa y esa picardía que tienen, todo ese proceso de años, de meses y angustia, se les olvida. Sí, no, este, nos derrite el, yo le digo a Dani, a mí yo siento aquí en el pecho bien bonito cuando nos dice, este, papás, porque cuando llegó pues nada más nos decía, ¡Ey, ey! ¡Chuch! Así, ¿no? Y ahorita sí nos dice, papá Alan, papá Dani. Entonces, eso deja de lado todo lo mal que pasamos, todos los mensajes malos, eso digo, ¡ah! Sí, y ahí es muy bonito ya, ya teniéndolos. Pues no sé cómo explicarles, es una felicidad muy grande, que luego también son bien traviesos. Pero, pero sí, es bien lindo nuestro hijo. ¡Están los terribles cuatro! Sí, 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 ahorita está, está tomando su siesta, entonces ahorita está tranquilo. Bueno, estamos en hacer la llamada ahorita. Oigan, y que, bueno, antes de, antes de terminar, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué se siente también el que su logro sea un, un logro histórico en el Estado, que haya tenido incluso un eco a nivel nacional? Porque no nada más fue una noticia del municipio, tampoco del Estado, sino que también escaló a un tema nacional, ¿no? O sea, que se hayan convertido en papás, algo que no todos logran. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener este logro? Y sobre todo, el logro de poder tener una familia, y de poder acceder a los mismos derechos que todos tenemos. Pues es muy gratificante ver, ver todo lo que estamos logrando, este, y que la demás gente pueda verlo, ¿no? Entonces sí, es una satisfacción muy, muy, muy buena. Sí, no lo esperábamos, este, y pues luego los comentarios, todo, pero también hay muchos muy buenos, muy positivos, y luego también eso como que... Te alienta a seguir, ¿no? Chicos, pues yo antes de terminar, los quiero felicitar de verdad por esa perseverancia que tuvieron, por esa pasión, y porque los veo ahorita, los veo felices, contentos, apasionados, he visto las imágenes y los videos con Emiliano, y se ven totalmente como una familia feliz, así que muchas felicidades, y me gustaría que nos compartan en sus redes sociales, para poder seguirnos. Sí, pues en YouTube, en nuestro canal de YouTube, estamos como DadisGTO, al igual en Twitter, y en Instagram, en Instagram estamos como dosdad, guanajuato, guanajuato, mx, y ahí estamos. Perfecto, pues igual de mi parte, felicitarlos, creo que no cualquier pareja, independientemente del contexto en el que se encuentren, se atreven a tener uno un bebé o dos bebés, y mucho menos a adoptar, ustedes lo hacen, me dan la oportunidad a un pequeñito de que tenga una familia, y pues bueno, eso es muy loable, se agradece evidentemente, marcan un antes y un después, es una responsabilidad muy grande la que tienen, pero lo están haciendo muy bien, muchas felicidades y mucho éxito, y que el bebé, el ya pequeño de cuatro años, pues bueno, siga creciendo feliz como hasta ahora. Muchas gracias. Sí, pues también de mi parte, más que nada agradecer el espacio que nos dieron, para contarnos más de este proceso, y para que también nuestros escuchas y nuestros lectores, pues se den cuenta, puedan saber más del tema, y puedan conocer qué es lo que está pasando en Guanajuato, y sobre todo un hecho como este, y pues enhorabuena a disfrutar de Emiliano, y a seguir, ¿no? Sí, 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 muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.